Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos a la clase, bienvenidos otra vez. Esta es la última semana de este módulo. Así que como ya ven, ya vamos a terminar este módulo de principiante. ¿Ya trabajaron en la plataforma o todavía les falta un poco? Ya hicieron los ejercicios. Que parece que ahí estaban pidiendo permiso para faltar hoy. Así que este dice que aquí le falta la sección 5. Vaya, esa es la que vamos a tratar de empezar hoy. La sección 5. Y recuerden que también tienen que terminar el final examen, ¿verdad? Tal vez al final de la clase vamos a hacer un repaso de los temas que estudiamos. But we are going to... How many? How much? We are 7 right now. Somos 7. We are going to begin with the class right now. Did you have any homework? ¿Tenían tarea o no tenían tarea? ¿Tenían tarea? No recuerdo. Vamos a ver. Vamos a ver en este momento. Si no tenían tarea, vamos a terminar con esta lectura. Solo para que me ayuden a ver. Va a ser como lectura comprensiva. Lo voy a tratar de hacer más grande. Y después vamos a hacer un roleplay, ¿verdad? Vamos a ver si ya podemos hacer roleplay, si podemos hacer preguntas, si podemos formularlas de una manera correcta. Y si no, pues eso es lo que vamos a ir practicando. Esto es para que ustedes, pues, empiecen a practicar, ¿verdad? So, you can start practicing, you can start creating your own words, your own questions. But first, we are going to check the pronunciation. ¿Vamos a empezar a leer esta lectura? Are you able to read it? ¿La pueden leer? Este ya lo vieron, ¿verdad? Yes. Okay, we are going to begin reading this. It's eating for good luck. This is one New Year's Day. Many people eat special foods for good luck in New Year. So, this is about food for only New Year's Day, right? Para el Año Nuevo. Son comidas que comen diferentes partes para el Año Nuevo. So, that's going to be very soon. So, I need one volunteer, please. ¿Un voluntario para leer la primera, el primer párrafo? Just one? Voy. Okay, Carla, go ahead. Read the blue one, please. Okay. Some Chinese people eat tangerines. ¿Cómo se pronuncia eso? Tangerines. Tangerines. Some Chinese people eat tangerines. Tangerines are raw, raw foods. En... 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 Que similares. En... 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 Beijing and gay likes yours. Very good. No, it's okay. It's okay because we are learning. So, it says, Some Chinese people eat tangerines. What are tangerines? ¿Qué son tangerines? Mandarinas, right? Mandarinas. So, en China, comen qué? Tangerines. Why? Because they are round. Son redondas y dice que son como el año. Que empiezan y vuelven a comenzar. Por eso es simbólico. It's a symbol, right? So, in China, they eat tangerines for New Year's Day. Another... Quizás ahí, profe, porque si yo me la como, empiezo a comérmela, ya no vuelve a... Ya no vuelve a aparecer otra. Yeah, probably there, right? But that's what they eat in China. Chinese people. By another volunteer to read the second one. Volunteers. ¿Alguien que pueda leer la segunda, por favor, que alcance a ver la letra? Hay que hacerlo dedocráticamente. Ok, Gabriela, go. No problem. Thank you for letting me know. Y Gedeon, que dicen que ya se va a conectar. Carla, elija a un compañero, por favor. ¿Alguien que mire ahí, que pueda leerla? Veamos. Edwin. Edwin, ¿estás ahí, Edwin? Yes. Ok, ¿puedes leer la segunda? ¿Cómo se pronuncia J-Wish? J-Wish. J-Wish, ok. J-Wish. It is a Jewish custom to eat apple with honey for a sweet new year. Very good. It is a Jewish custom to eat apples with honey for a sweet new year. J-Wish, ¿qué quiere decir? What is the meaning of Jewish? J-Wish, ¿verdad? Y a Jewish custom es una costumbre judía que comer manzanas con miel, ¿verdad? Para que el año sea dulce, dicen. Ok, very good. Edwin, choose another classmate, please. Ok, Eric Daniel. Eric Daniel, ¿estás ahí? Greets eat basilopita break with a coin inside. Everyone tries to find two coins for loot and money into new year. Very good. Greets eat basilopita. What is basilopita? Pan, ¿verdad? Bread. And it has a coin inside. Y tiene una moneda adentro. Y eso les trae suerte, ¿verdad? Y dinero para el nuevo año. Very good. Eric, choose another classmate, please. Francisco Javier. Francisco Javier, ¿verdad? Ok, read the next one, please. Excuse me, teacher. Donde dice, después de people hit, midnight, 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 in Spain, in some Latin American countries, people hit 12, ok, 12 grapes and midnight of New York, on grade for good luck in each month on the New Year. Very good. So, in Spain, they eat 12 grapes, right? 12 uvas, like here, right? So, that is for good luck, right? Each month represents each grape, right? For New Year's Eve. What is the meaning of New Year's Eve? Víspera de Año Nuevo, right? New Year's Eve. Ok, Francisco, choose someone else. Excuse me, excuse me. Permítame, excuse me, teacher. No problem. Take your time. José Edgardo. José Edgardo, are you there? José Edgardo, ok, are you able to read the next one, please? En cual van acabo de entrar, no sé. Ah, van en esta, en la que dice, en la morada. ¿Puede ver la morada? Que tiene un plato verde. O New Year's Day. Esa es la que voy a leer. Yes. Ok. On New Year's Day, in Japan, people eat mochi. Rice cakes for strength in the next year. Very good. On New Year's Day, in Japan, people eat mochi, right? Mochi is a cake made of rice for strength in the new year. Para la fortaleza en el nuevo año. José Edgardo, choose someone else. El último. Ok. Some American from South America eat black eyed peas and rice with oil grains. The black eyed peas are like coins, and the greens are like dollars. Very good. So, some Americans from Southern states eat black eyed peas. There is a music group, right? Que se llama así, hay un grupo que se llama así, black eyed peas, right? Entonces, los black eyed peas son como unos frijoles grandes, como las chilipucas, right? So, they are called black eyed peas. Y ellos comen eso. Ok. Because dice que son como monedas, verdad? So, very good. So, that is a custom for New Year's Day. And now we are going to check the next activity. Have you done role plays before? ¿Ya han hecho role plays antes? ¿O no? ¿Nunca han hecho role plays? Never. Never in the life. No, nunca. Ok. Role play is, for example, is a conversation that you create. Es una conversación que ustedes crean, verdad? Con los conocimientos que ya tienen, verdad? So, we are beginning. We are going to, like, try to do it as simple as possible. Lo vamos a hacer lo más simple que podamos, pero lo mejor que podamos. Vamos a trabajar en parejas, verdad? Pero, we are going to, let me see here. I'm going to check here. Eso es más o menos lo que quiero que hagan, lo que hay en este, en este video. Para empezar, les voy a decir qué es lo que estamos estudiando, solo para repasar, solo para ver si ustedes han comprendido. And we are going to practice. Vamos a practicar. We are going to practice questions, right? Y si no saben cómo hacer las preguntas, pues, no importa. Nosotros lo vamos a practicar siempre, este, en esta sección. Si ya saben, en la sección 5, verdad? Vamos a practicar este tipo de preguntas. How often, verdad? How often do you brush your teeth? Las preguntas con how often. Y también los adverbios, verdad? Always, usually, normally, often, frequently, sometimes, occasionally, seldom, hardly, ever, and never. Eso es lo que vamos a practicar. Aquí ya sabemos, porque aquel día lo hicimos, hicimos todas estas oraciones. Y ya sabemos que después del sujeto se pone el adverbio, verdad? That I always drink coffee. I usually wash my motorcycle. I normally go to sleep. So we are going to use how often. And we are going to use the adverbs of frequency. Eso es lo que vamos a hacer. Y aquí está una conversación que parece en robots, pero no quiero que me la digan así, sino que lo más naturalmente posible. Voy a poner un pedacito porque es algo larga. Bueno, díganme si lo pueden escuchar. What do you do on the weekend? ¿La pueden escuchar? Yes. Yes. Ok, va. Entonces, más o menos estas preguntas fáciles. Ya les voy a enseñar un ejemplo también a ustedes. I usually stay home. But sometimes I go out. Oh, where do you go? Sometimes I go to the beach. Sometimes I go to the park. I often go there too. Do you ever go to the lake? No, very rarely. It is too far from house. What do you usually have for dinner? I try to eat healthy, so I usually cook vegetables. Really? What kind of stuff do you make? Sometimes I make soups. Sometimes I make stir fry. Stir fry. That's not very healthy. I know, but don't eat not eat it often. Do you take the bus to work? No, I never take the bus. I always drive. Yeah, it's so much easier to drive. Do you drive to work? Actually, I rarely drive. I usually walk to work. I live near the office. Lucky you. Do you ever go to the movies? I rarely do. It is too expensive. Do you? No, not often. I usually rent DVDs. Really? I never do that. I usually stream movies. Nice. Do you have. Okay, I will stop right now. So that is, they keep talking and they keep creating questions. Entonces, ellos hacen esta conversación, como ven. How often or do you usually, verdad? Do you usually go to this? Do you usually go to this place? What do you usually have for dinner? What do you usually have for breakfast? So, eso es lo que quiero que hagan. I think it's kind of stuck right now. My computer. I'm sorry for that. Creo que está un poco. Se va de la computadora. And we have here an example, right? Esto es lo que pueden hacer. Les voy a dar como unos 10 a 12 minutos. Para que ustedes escriban sus preguntas y las respuestas. Por ejemplo, dos personas, verdad? Que estén en el mismo grupo. Pueden poner, hello. How are you? How are you, Aida? Or how are you, Janet? Or how are you, Jennifer? How are you, Claudia? Then Claudia says, fine. Thanks. And you, Gabriela? Or you, Tatiana? I'm okay. Tell me, what do you usually have for breakfast? Que es algo que ya estudiamos, verdad? El breakfast. I eat beans. I eat coffee. I eat milk. I drink milk. And fried bananas, verdad? And you, I usually eat coffee and bread. Only that. And then another question. How do you usually get to work? Es otra cosa que ya estudiamos. How do you go to work? I get to work by bus. And you, I walk, verdad? Yo camino, verdad? Y la última, por ejemplo, what do you usually do in your free time? ¿Qué haces en tu tiempo libre? I watch movies and I play sports. And you, I read books and I go out with my family. Y eso sería todo, ok? Bye, bye. Y eso es todo. That's an example, right? How you can do it. Do you have questions? ¿Preguntas de cómo lo van a hacer? El saludo sí puede ser el mismo, verdad? O sea, puede ser el inicio igual. Yes. Ajá. Hasta pueden, pueden tomar estas preguntas. Así como el desayuno. Cómo llegan al trabajo, qué hacen en el tiempo libre. Pueden hacerlo, pero quiero que digan su propia información. Your own information, ok? Pero el saludo podría ser igual. Ok. Are you ready? We are, vamos a dar unos 10, 12 minutos para que ustedes creen su conversación. Y luego, este, van a, van a crear la conversación. Creo que vamos a hacerla de dos o de tres. Quiero ver. Somos 18. La balsa de parejas. Exacto. Entonces vamos a ver si lo podemos hacer y después, ya cuando vengamos, la vamos a practicar. Vamos a ver. Y si hay alguien que no pueda hablar o que está enfermo, dígame o me manda un mensaje al grupo para que yo mire si lo pongo en otro grupo, ok? Sí, Gabriela, go ahead. Ah, Gabriela, sí, Gabriela ya me escribió que ella tiene problemas. Así que si no hay alguien, este, que le toque Gabriela y no habla, este, ella no puede hablar porque anda con dolor de garganta, dice. Entonces, a ella la vamos a dejar en un grupo, aunque no hable, pues que escuche practicar. Entonces, nada más voy a crear los grupos en este momento. Déjeme ver. Ok, voy a abrir los rooms y ahora pueden practicar. Van a tener 10 minutos. You will have 10 minutos, ok? So, try to create a conversation and practice it. Practice the pronunciation. Go ahead. 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 Sofía, ¿are you there? Sofía. Sofía. Sofía, ¿cómo empezamos? Igual, creo que así como el ejemplo que nos dio el picha. ¿Cómo estás? No sé si empiezo yo y digo el nombre de alguno de ustedes, les pregunto uno de ustedes. Está bueno. Excelente. Vamos a empezar a... Voy a ver, pero quiero ver si he entendido. Vamos a crear una conversación, ¿verdad? ¿Quieres? Así está el títer. Bueno, entonces empezamos. Ajá, entonces, ¿cómo nos distribuimos? Empiezo yo y le pregunto, digamos, ahora se le voy a preguntar a Nerlin. Hola, ¿cómo estás, Nerlin? Yo voy a responder lo que... Ahí dice, five, thanks, and you. Pero ahí sería, I'm five, ¿verdad? Sí. I'm five, thanks, and you. Thanks, and you. Está igual como... No le escucha muy bien. Es igual, pero digamos, como estamos en algún líneo de los que... No le escucha un poco suerte. Pero como... No le escucha muy bien. No le escucha muy bien. No le escucha muy bien. Entonces, ¿qué fue? Me responde. Voy a responder nuevamente a mí. Yo no le escucho muy bien. No le escucha. Se entra así como entrecordado, chanchoso. Al menos yo así lo escucho, no sé si es mi señal. O será la mía. No se lo escucha. No se escucha mucho. No. Bye. ¿Y ahora? Sí, excelente. Ahora. Bye. ¿Hola? ¿Me escuchas? ¿Hola? Hola, hola. ¿Me escuchas? Sí. Ricardo, ¿cómo estás? Ahorita están practicando un roleplay, pero lo voy a asignar a un grupo. Ah, ok. Y ahí al grupo de WhatsApp envié el ejemplo para que lo puedan ver. Así que lo voy a asignar a un grupo. Ok, está bien. Ok, ya ahí puede entrar el grupo 2, a la sala 2. Ok. Preguntar a qué hora desayuna usted. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está Juan con la conversación? Hay algún nombre aquí. Excelente. Excelente. Ok, ya al WhatsApp. Ya llevamos como tres páginas. Ok, muy bien. Al grupo de WhatsApp les envié el ejemplo y Ricardo vino tarde, pero él también puede participar. Puede tener ahí una pregunta o dos preguntas para que pueda responder. Ok, lo vamos a agregar entonces ahorita en la conversación. Ok, perfecto. Ok. Hola. Hola. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Buenas noches. Buenas noches. Ahorita. ¿Cuál es la actividad que les hemos puesto a hacer ahora? Sí, ahorita. Te hago un resumen. Tenemos que hacer una pequeña conversación donde ocupemos los adverbios de frecuencia que habíamos visto anteriormente. Always, Usually y los otros que habíamos tenido de ejemplo. Entonces, él al grupo ahorita acaba de mandar una imagen que es como el esquema de la conversación que nosotros vamos a tener. Entonces, con Carla estamos ya armando la conversación, solo que le hemos dado como un rumbo diferente, ¿verdad? Entonces, ella me ha estado ayudando y hemos hecho ahorita cinco líneas. No sé si gusta, Carla, la leemos para que él la escuche y luego lo agregamos ya en las otras líneas. Bye, same. Ok, entonces empezamos con el saludo y la saludo yo. Hello, ¿cómo estás, Carla? Estoy cansada, ¿y tú? Estoy hungry. ¿Por qué no tienes... No, ¿por qué no tienes desayunos? Because I usually have breakfast at 10 o'clock. Entonces, hasta ahí ya vamos ahorita. Y ahí quizás podríamos agregar que usted le pregunte a Ricardo, ¿y tú a qué horas desayunas usualmente? Ah, o puede ser, o me pueden preguntar ahí, este, hola, ¿qué tal, cómo está? Bien, llegando, algo así parecido. Permíteme, iré a traer el cuaderno. Hola. El que se corta tu internet. Sí, sí, este, podrías entrar vos como saludando. En este caso, como somos dos, podrías decir, hi guys, como hola chicos, ¿cómo están? Hello, good night guys. Eso, eso podría ser, espérenme, voy a traer el cuaderno. Ok. Bye, y le puede usted preguntar después de eso. Le contestaron hello, los dos. Y este, y usted le pregunta que, how are you, no sé. Hello, good night guys. Nosotros contestamos hello. Ah, va, entonces me pregunta how are you y yo le puedo, le puedo responder very nice. Ah, ocupando los reglamentos que nos dio aquí, ¿verdad? Sí, o sea, tu pregunta sería, hi guys, how are you? Igual, o sea, nos preguntarías cómo estamos, va. Entonces, uno de los dos te respondería como que bien, ¿y tú? Ah, ok. Bueno, yo le voy a decir, hello guys, how are you? Y no sé si quiere contestar Carla o contesto yo, pero... Hello, can you hear me? 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 Gracias. ¿Con quién está usted platicando? Este, yo no tenía nadie, este chef. Ay, déjeme ver entonces. Pero yo hice unas aquí, unas memoraciones. ¿Ya hizo unas oraciones? Yo las estaba inventando, así que. Estaba haciendo. Vale, voy a ver si lo agrego a un grupo solo para que esté ahí. Porque aquí aparece que no entró, parece que Sofía Bautista tiene varios usuarios, pero no sé por qué no. Pero lo voy a agregar en este momento, quiero ver. Solo para que ahí tenga medio una conversación con alguien para que practique. Ok. Teacher. Yes. Where do you live? I live in Santa Ana. Where do you live? Oh, San Salvador. Oh, yeah. San Chimalco. Ok, very good. Plan de Render. Plan de Render. Ok, very good. Voy a salirme y voy a agregarlo ahorita. Ok. 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 Hola, ¿cómo estás? ¿Estás terminado? No, no. Ok, estamos terminados. Que ya vayan finalizando la conversación. Aquí José se había quedado sin compañero porque parece que no entró. La persona con quien iba a practicar. Así que él dice que hizo una conversación. Así que pueden combinarla para que ustedes participen. ¿Ok? Ok. Ok, perfecto. Gracias. Ok. Hola, José. Acá nos puede ayudar porque estamos contra el tiempo, pero ya más o menos íbamos avanzando con algo. Nos quedamos, bueno, con eso finalizaba, con la respuesta, ¿verdad, Mayra? Sí, Francisco, bueno, Edgardo, estamos hablando sobre qué hacemos los fines de semana. No sé de qué trata su conversación. Bueno, pues, primero comenzaba, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿De dónde eres? Ahí me respondía, yo soy, por ejemplo, de Salvador o Santa Ana, porque el lugar así iba. Y preguntaba, ¿en qué trabajabas? Sí, pero no sé cómo van. Nosotros prácticamente hablando de lo que hacemos en los fines de semana. Fines de semana. Porque tenemos que usar los adverbios de frecuencia. Si me gusta, practicamos Francisco y yo y ustedes escucha a ver si le parece la conversación. Ok, está bien. Está bien. Si me gusta, Francisco, comenzamos desde el principio. Ah, va. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Ah, ok. Dime, ¿sabes lo que te doy en el wicket? Y... ... ... ... ... Y rest, bueno, hay que usar los adverbios, ¿verdad? Usually rest on Sundays. Ok. What do you do on Sundays? Excuse me, what do you do Sunday, ¿verdad? Yes. Usually, I usually, I usually rest the Sunday. And what do you eat on Sundays? Always light fruit, no, always heat fruit on Sundays. It's very healthy. Ahora, si gusta, me pregunto. Ajá. Ahí estás. Sería, sería la pregunta de, de... La misma, que hago dos fines de semana. Ajá. I, what do you usually, eh, on the, in the semana dijimos, weekend. Uh-huh, what do you usually have, eh, the, the weekend. Well, on Saturdays, well, I, oh, the Saturdays, I always, I get out late. And, I usually wash my clothes, eh, I always, in the afternoon, I visit my parents, and I usually eat pupusas for the dinner. Eh, eh, what is your favourite food on Sundays? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? Ay, pero permítame, estoy aprobando la idea sobre el de My Moon House. Bueno, hasta ahí nos habíamos quedado, ¿verdad? Más o menos así la llevábamos. José, como dijo la compañera, lo estábamos haciendo en base a lo del fin de semana, usando los adverbios de siempre, usualmente, a veces. Está muy bien, está escuchando. Pues, bueno. Bueno, no sé cómo podríamos agregar a la conversación a José, compañera. Sí, ahí usted o yo le preguntamos en you, José, what do you do usually on weekends? Y ahí él nos podría decir qué hace los fines de semana, sábado o domingo. Ajá, que lo haga de corrido, tanto sábado y domingo, y al final que agregue algo que come, una fruta o una comida o algo. Y, o sea, a usted y José nos podrían preguntar a cualquiera de los dos cualquier otra cosa para que. Entonces, si gusta, como yo terminé, José terminó de preguntarme a mí, yo le voy a preguntar a usted. Y, o sea, José, ¿qué te do usually on weekends? Usually on weekends, ¿verdad? Mm-hmm. Okay. Okay. Well, usually on Saturday, I study in a seminar. I also go out to play in the afternoon and at night and rest. And well on Sunday, I always... Hello, can you hear me? Hello? Hello? Hello, hello, teacher. Good evening. Hello, good evening, Hedeon. How are you? I'm so tired. Tired, right? You were a little bit late. I had a work, hard work. Yes, yes, I imagine. Acaba de llegar a la clase. Acaba de venir de Santana, teacher. Ay, disculpe la hora. Okay. Estuve instalando desde la mañana unos rótulos. Sí, ahorita, ahorita vengo llegando, pero me conecté. A ver, aquí en la clase. A ver qué tal. Va, está bien. Ahorita ya van a regresar los compañeros porque ellos están practicando una conversación. Ya van a terminar. Así que, a ver si podemos practicar ahí con usted un poco también. Perfecto, perfecto. Ya regresamos, solo ahí quédese conectado, no se vaya a ir. Okay, gracias. Bueno. No, no sé. Porque es muy largo. Para repasarlo, no lo hemos repasado tampoco. Okay, did you finish the conversation? Aquí estamos peleando. ¿A quién le gustan las pupusas o no? Pero ya practicaron, ¿verdad? Ya practicaron, ya terminaron la conversación, ¿no? No, pero no nos pusimos de acuerdo. No, pero era una conversación corta, no es que se iban a hacer ahí, ¿verdad? Aquí veo que aquí han escrito la conversación. How are you? Todo eso. Okay, but try to practice, porque ahorita vamos a regresar ya. Okay, sure. Okay, very good. Yo no entendí, Tomás. Ya ven, algo cortito. Okay. Okay, ya no voy a regresar. La dejamos como la llevamos, ¿y alguien más? Yes, sí, así, cartito, solo un buen cartillo. Y si no hacen la primera, ustedes dos, pienso yo. Pero entonces, no, 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 así no íbamos. Bye. Es poquitito, es que tiene que ser bien corto. Entonces, aquí donde estábamos, vamos a tenerle, me preguntaba, no sé qué es. Okay, ahorita vamos a regresar, Gedo. Vamos a ver. Hello, everybody. ¿Ya practicaron la conversación? ¿La hicieron? Hello, hello, yes. Okay, perfect, perfect. Yes. Did you practice it? Yes. How many times? Only one, two, three times. Como tres veces la practicaron, ¿no? No. No, no, vale. Four, five. Five. Okay, very good. Okay, Gedeon se quedó afuera, o sea, porque llegó tarde, pero andaba trabajando, ¿verdad? Así que, ya en la próxima le va a tocar a él. Vamos a ver entonces, ya que regresen todos, este, no sé si ustedes quisieran practicar la conversación en este momento, o quieren que Gedeon elija. No, queremos practicar. Okay, very good. Entonces, ustedes serían los primeros voluntarios, ¿okay? ¿Con quién estaban ustedes? ¿Con quién van a hacer la conversación? Ricardo y Carla Liliana. Yo con Eric. Ok, vamos a ver. Yo con Celia. Ok, welcome back. Ok, entonces, ¿quién quiere comenzar para la conversación, el roleplay que hicieron? Nosotros, Tichén. Queremos tres. Ok, Edwin. Ok, go ahead, Edwin. Ok, con Carla y Ricardo. No sé si ya están acá. Ok, Carla y Ricardo. Ok, very good. Ok. Hola, ¿cómo estás, Carla? Hola, soy Tiredo. ¿Y tú, Edwin? Estoy listo. ¿Por qué no tenías de la comida? Porque normalmente tenías de la comida a las 10 o'clock. Hola, chicos, ¿cómo estás? Estoy bien, ¿y tú? Estoy bien, ¿y tú? Estoy bien, ¿y tú? ¿Cómo se viste aquí? Yo normalmente fui a la semana. ¿Y tú, Edwin? ¿Y tú, Edwin? Levantado a la mano. ¿Quiere participar con su conversación, Jennifer? Sí, era un aplauso, pero no sé, ¿cómo quitarla? Ay, era un aplauso. Gracias. Voluntaria, dijo. Voluntaria. Gracias. Gracias, gracias. Ok, very good. Thank you for support. Now, who wants to participate? ¿Quién quiere participar? Yo, nosotros con Eric. Ok, Jennifer con Eric. Go ahead, please. Ok. Hello, how are you, Eric? Hi, I'm good, Jennifer. ¿Y tú? I'm great, thanks. Tell me, what do you usually have for breakfast? I often have pupusas or corn tamales for breakfast and drink coffee. And you, Jennifer? So, I always eat fried beans and eggs with bread and drink a little coffee. How delicious. How do you usually get to work? For the moment, I'm not work. And you, Eric? I usually take a bus, route, or report. What do you usually do in your free time? Oh, I usually listen to music, watch TV, and watch a video in my phone, cook, and wash. And you? Very cool. I always play FIFA with my friends. Oh, excellent. Well, see you tomorrow in the class, Eric. See you soon, Jen. Bye. Bye. Very good. Perfect. Perfect conversation. Perfect. Very good. So, how delicious. Very good expression. How delicious. And at this moment, right? En este momento, at this moment, that is the expression. Okay. Perfect. Now, other volunteers? Otros voluntarios? Hurry up, please. Celia, con Celia me tocó a mi teacher. Okay. Aida en Celia, right? Yes. Okay. Celia, are you there? Okay, go ahead, please. Hello, Aida. How are you? I'm cool. Thanks. And you? I'm okay. Celia, are you usually have breakfast? I never eat breakfast. And you? Yes. I love it, but how do you often go and get to university? Yes. I always, every day in the morning. And what do you usually in your free time? In my free time, I go to the gym. Finish. Finish. Okay. Very good. Very good. You see, short conversation. But it's, how often do you go to the university? Or how do you get to the university? What was the question? How, how do you often get to the university? Okay. Entonces, es una de las dudas. How often do you go? Or how do you get, verdad? How do you get to the university? Very good. Next one. Volunteers. Voluntarios. ¿Alguien más? Si no, Gedeon va a escoger. Gedeon tiene que participar, no escoger. Okay. Con Carla. Gedeon no va a escoger, nosotros lo vamos a escoger. No, Carla already participated, Gedeon. Choose someone else. Carla Liliana. Yeah, Carla Liliana ya participó. Ya participamos. Pero yo le leo, teacher. Again, right? Again. Bueno, con Gabriela Guzmán. Okay, Gabriela, are you there? Ah, Gabriela, she's sick. Le duele la garganta. Ah, okay. Pero había un grupo con Gabriela. El grupo de donde estaba Gabriela, ¿dónde está? Are you there, people? Are you there, people? Parece que estaba Nerlin ahí, ¿verdad? Vaya, Gabriela dice. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Okay. Who were you with Nerlin? ¿Con quién estaba Nerlin? A ver si recuerdo. Janet y estaba Claudia. Creo. Janet y Claudia. Hello. Are you ready? I am ready. Not much, teacher. I am ready. You can go ahead, okay? I am ready. Que pase lo siguiente. Okay. Hello. How are you, Claudia? Yes. Bye. Hi. Thank you. How are you? Hi. Very good. Hi. 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 Very good. Let's see. No sé si me escuchan. Ahora sí. Ahora sí. No escuché cuando empezaron. No sé si me preguntaron a mí. How are you, dijeron. A mí me están preguntando entonces. I guess, I don't know. I don't know. Okay. I'm tied. And you, you're next. Hi. Thanks, Claudia. Teacher, no entiendo la secuencia de la conversación que tenemos. Oh, my God. Y no la practicaron. No la practicaron, pues. No, la estaba terminando. Le voy a enviar ahí a WhatsApp para que ellos la vieran, pero ya no nos vemos. Okay, pero no nos estamos de acuerdo, mi mamita. ¿Pero van a terminar la conversación o hasta ahí? Finish. ¿Ya? ¿Eso es todo? No, no es así, pero es que no entendía. Lo que pasa es que teníamos dos conversaciones y no nos hemos puesto de acuerdo. Entonces, eso ha sido el problema. Pero solo tenían que hacer una, solo una. No, no es lo último. Es cierto. Como habíamos iniciado. Pero como Yanira empezó y empezó con la que no nos habíamos puesto de acuerdo. Este ha sido el único problema técnico. Okay, technical problem. So, that's the conversation. That's it. Okay, very good, very good. La próxima vez, pónganse de acuerdo, que hay solo una conversación, okay. A ver, volunteers, otro voluntario que quiera participar. We just have five minutes. Francisco, do you want to participate? Okay, you are with? Permítame, Mayra Pérez, José Edgardo. Okay, very good. Go ahead, please. Mayra, compañera. Hello, how are you, Francisco? Fine, thanks, and you, Mayra? I'm okay. Tell me, what did you do usually do on weekends, Francisco? I always, the Saturday, excuse me, excuse me. And on Saturday, I normally work, but I rest late on night. And on Sunday, I always visit my family. Normally, I eat a lot of fruit on the weekend. What do you do normally do on weekends, Mayra? Well, on Saturday, I sometimes get up late, and I usually wash my clothes. In the afternoon, I always visit my parents. And sometimes eat to put us out at the dinner. And Sundays, hardly ever, I get up late. And in the afternoon, on Sundays, always, I go to the church. And tell me, José, what do you usually do on weekends? Okay. Well, usually on Saturday, I study in a seminar. I also normally, I go out to play in the afternoon. And well, on Sunday, I always go to the church. Then I often go to my family. And in the afternoon, I always go running with my good friends. And sometimes, I study English at night. Finish. Okay, that's it? Okay. Okay, very good. Perfect, perfect. And who is missing? Luisa? Who were you practicing with? Luisa? Hello. ¿Con quién estaba practicando, Luisa? Con Tatiana. Okay. Tatiana, ¿verdad? Sí. Okay. Go ahead, please. Luisa and Tatiana. Yo empiezo, usted empieza, Luisa. ¿Cómo usted guste? ¿Quieres empiezo, usted? Bueno. Hello, Luisa. How are you? It's okay. And you? I'm a little sick. Okay. Tell me, what do you have diner? My diner is pupusar and orange juice. And you? I don't have my diner. How do you usually get to work? I usually walk to my work. And you? At this moment, I don't work. But when I work, I get tuk-tuk and bus. Okay. What do you usually do in your free time? In my free time, I take my English class. And you? I do the house board. Okay. Finished. Okay. Perfect. Very good. Is somebody else missing? ¿Alguien más faltó? ¿Alguien más me faltó? Profía Bautista, who are you practicing with? Con Carla Duran, right? Yes. Okay. Go ahead, please. Empezamos. Yes. Hi. How is it going? I'm very good. What do you usually do in your free time? I'm going to the supermarket with my son and you. In my free time, I go to the park with my sister and my brother. Okay. And how often do you go out with your brother? One day a week. Okay. Good to see you, Carla. Okay. Bye. Okay. Very good. Very good. Perfect. Perfect. Very good pronunciation. ¿Alguien más? Eso sería todo, ¿verdad? Esos son todos. Menos que de onda. No, I am solo. I am so sad. Yeah. So sad, right? I am so disappointed. Disappointed. Very good. Okay. So, very good. I have some pronunciation problems. Sometimes, por ejemplo, normally, church, sometimes, dinner, ¿verdad? No es diner, es dinner. Once a week, once a day. On Saturday, ¿verdad? Los días son on, ¿verdad? On Sunday, on Saturday. Y what do you normally do, ¿verdad? La orden de las oraciones todavía nos cuesta un poco, pero casi todo estuvo bien. Quiere decir que esta sección va a ser fácil para ustedes, ¿verdad? Porque saben hacer preguntas. Mañana vamos a iniciar la sección 5. Solo quería ver cómo estaban con las preguntas, pero veo que están bien. Así que hoy no le vamos a dejar tarea para que mañana iniciemos con la sección 5. ¿Ok? Do you have any questions? Very good. No. No questions. No questions. Ok. So, I will see you tomorrow and have a nice evening. Ok. Have a nice night. No va a pasarle la lista. Ah, sí, la lista. Thank you, Aida. Es que Gabriela no está, está enferma, por eso no me recuerdo. O sea, let's see. Gabriela is present, ¿verdad? Let's see. Sofía Bautista. Hola, hola. Ok. Presente. Aida Marisol. Present. Edgardo. Present teacher. Gedeon Isaac. Present. Celia. Present. Carla Liliana. Present. Carla Durán. Present. Francisco Javier. Present. Ricardo Alexander. Él. Claudia Jocelyn. Present, ¿verdad, Claudia? Present. Jane Rosibel. Present teacher. Eric Daniel. Present. Edwin Ernesto. I'm here. Nerlin. Present. Tatiana. Present. Luisa. Presente. Mayra. Present. Jennifer. Present. Present. Y esos son todos, ¿verdad? O se me fue alguien. Ok. So creo que esos son todos. Thank you for your time. And I will see you tomorrow, okay? Have a nice night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Bye. 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 Bye.